Y la tradicional fiesta de la música en París, Francia, acabó en violentos enfrentamientos con la policía. Pese a que los contagios por coronavirus siguen aumentando en dicho país, miles de jóvenes se aglomeraron en plazas, incluso sin mascarillas. Violentos enfrentamientos se produjeron este domingo entre la policía y los asistentes a las celebraciones por la fiesta de la música en Francia. A empujones, docenas de efectivos policiales dispersaron a miles de jóvenes que llegaron hasta las orillas del famoso canal Saint Martin en París para cantar y bailar al ritmo de música electrónica. Respetar el distanciamiento social y sin siquiera portar mascarillas. Una multitud pretendía disfrutar de la edición número 39 del festival como si las restricciones por el coronavirus fueran cosa de ayer en un país que ya sobrepasó los 160.000 contagios. La violencia incrementó cuando un grupo de jóvenes se resistió a evacuar la zona. Una decena de policías pateó y golpeó a uno de los asistentes mientras sus amigos intentaban detener la terrible paliza. Más tarde otros manifestantes evitaron el paso de una patrulla lanzándole piedras y gases lacrimógenos. Las críticas hacia el ayuntamiento de París no han cesado pues la multitudinaria celebración contaba con autorización aun cuando el gobierno francés ha prohibido las reuniones con más de 10 personas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!